¿Por qué se ha huido así? ¿Qué es lo que...? Son unos bichos que tienen las maderas dentro. ¿Ah, la madera? Sí, los árboles. Estamos yendo por la playa. Por la playa. También andaba por carro por la playa. No, porque se le pongo el humo. Ella era una propina. Sí, sí. Para, paraíso. Paraíso, paraíso. Por ahora, ¿verdad? Sí. 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 Yo creo que cuando yo les decía cómo era, yo creía que viniera. Gracias.